Amo a mi país, y como tú me molesta el rumbo que llevamos. Desde joven aprendí de mi familia el valor de servir. Estudié gobierno y derecho, y trabajé en Washington en política pública. Soy el único candidato a comisionado residente con experiencia en la capital federal, y quiero luchar por nuevos incentivos, por nuevos fondos federales y por una nueva red eléctrica. Mi agenda es tu agenda, la agenda de todos. Soy Pablo José Hernández, candidato a comisionado residente, y apruebo este mensaje. Gracias.